Ahora sí comenzamos con el siguiente tema. El problema que les dejé de lo de la hipoteca es parte de este tema, bonos y sensibilidad. Entonces, es parte de lo mismo, sin embargo, me pareció interesante proponerlo desde el primer tema del curso porque, pues al final es un ejercicio básico. Entonces dice, bonos y sensibilidad, va. Entonces, aquí está la agenda, dice que es un activo de renta fija. Así se traduce, fíjate. Fixed Income Security, activo de renta fija. Y luego aquí nos hablan de la curva de tasas y luego nos hablan de qué es la curva de tasas y la curva de tasas bajo par. Lo vamos a platicar. Duración y convexidad. Seguramente habrán oído hablar de esos dos terminajos. La duración es el equivalente en ingeniería financiera de lo que en física se llama centro de masa y en probabilidad se llama esperanza matemática. Así se llama, duración. Y convexidad es el equivalente en ingeniería financiera de lo que en probabilidad se llama varianza y en física se llama brazo de torque. Son conceptos equivalentes, al menos desde un punto de vista matemático. Ahora, desde un punto de vista práctico, quiere decir cosas muy diferentes. Por ejemplo, en física, pues el centro de masa es una partícula en el cuerpo que se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada ahí. Ustedes saben qué probabilidad, pues el centro de masa, vamos, la esperanza matemática es una cosa totalmente diferente. Se trata del promedio ponderado de una variable aleatoria con respecto de su masa. Bueno, pues la duración es un esquema de inmunización de los activos de renta fija, vamos, los bonos. Es un esquema de inmunización de bonos contra movimientos en paralelo de la curva de tasas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, la curva de tasas vive... Aquí hay tiempo y aquí hay precio. Si la curva de tasas, por ejemplo, está así y yo muevo toda la curva de tasas para acá, por ejemplo, entonces la duración me dice en qué momento yo soy inmune a estos movimientos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que pues me encuentro un punto en el tiempo para el cual yo soy indiferente entre utilizar una curva de tasas y utilizar otra. La convexidad, la convexidad se trata de en vez de que toda la curva de tasas se desplace hacia arriba o hacia abajo yo muevo solamente ciertos puntos de la curva de tasas. Entonces, conocer estos dos datos pues me resulta importante para poder inmunizar mi portafolio mi portafolio de inversión. Ok. Y esta parte me gusta mucho. Fíjense. ¿Qué cosa es un activo de renta fija? Por un lado tenemos lo que en el mundo financiero se llama commodities que son los bienes que tienen valor por sí mismos. Entonces, ¿qué cosa tiene valor por sí mismo? La comida. La comida tiene valor por sí misma. Entonces, este, el maíz, los granos, el algodón, el trigo, aquí hay más maíz, el ganado, aquí hay más trigo, aquí hay más trigo, los jitomates, el café, todo eso. Esas cosas tienen valor por sí mismas. ¿Cuál es el problema con esas cosas? Bueno, que para poder asignarle valor a esas cosas tú necesitas que lleguen ciertas temporadas. Es más, hasta en la Biblia se habla de las temporadas de vacas flacas o de las vacas flacas. ¿Por qué? Pues porque hay temporadas en las cuales, por ejemplo, el ganado sale malo. Ha habido muchos cambios de clima y que ahorita hace frío, pero en la mañana, perdón, pero más tardecito va a hacer mucho calor y todavía más tarde va a hacer todavía más calor y en la noche va a estar otra vez frío y vamos a estar así. Bueno, eso es pésimo para ciertos cultivos. ¿Por qué? Pues porque lo único que logra el cambio de clima de ese modo es que los cultivos no se den. Bueno, ¿y eso qué tiene? Bueno, pues lo que tiene es que si, por ejemplo, una persona tiene sus cultivos de algodón, los cambios de clima le dan la torre a sus cultivos de algodón y entonces esa persona se queda sin comer. ¿Por qué? Pues porque no se dan sus cultivos, por lo tanto no puede vender los cultivos, por lo tanto no tiene dinero para comprar comida, por lo tanto no come y por lo tanto se muere. Entonces, una de las cosas que ha hecho el hombre para evitar que esa última parte pase es inventar instrumentos financieros, inventar instrumentos financieros. En este caso vamos a platicar de los instrumentos financieros de renta fija. Y fíjense, el valor de los instrumentos financieros se deriva de la promesa que representan. No sé si ya vieron la última temporada de La Casa de Papel, el final de La Casa de Papel nos habla precisamente de esto, de cómo el dinero sirve precisamente por la promesa que representa. Habla al final de La Casa de Papel de cómo los países tienen su reserva de dinero, perdón, su reserva de dinero en oro, pero ningún país utiliza su reserva. Nadie la usa. Nadie. Nadie. ¿Por qué nadie la usa? Pues porque los países, el sistema de los países funciona como las personas. Funciona como las tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir una tarjeta de crédito? Se refiere a qué tanto dinero tienes. Ni siquiera. Ni siquiera. Se refiere más bien a la credibilidad que tienes como persona para pagar. Y ya. Entonces lo que hacen es que le asignan un número a tu credibilidad. Ese número está, lo voy a decir así, en pesos. ¿Sí? Porque estamos en México. Está en pesos. Pero pues se refiere simplemente a tu credibilidad porque, por ejemplo, tienes una profesión, porque, por ejemplo, tienes un buen trabajo, porque, por ejemplo, honras tu palabra de pagar. O sea, por ese tipo de cosas. Pero en realidad no tiene que ver con, en efecto, cuánto dinero tienes. Ese es un segundo momento. Entonces, fíjense. Aquí estoy presentando instrumentos financieros, ¿sí? Que tienen valor, que se deriva de la promesa que representan. Por esa razón es que los instrumentos financieros más comunes se llaman instrumentos derivados. Instrumentos derivados. Entonces, seguramente ustedes habrán oído hablar de que, por un lado, tenemos commodities y, es más, es un término que, o sea, yo no he escuchado la palabra commodity en español. No sabría cómo traducir commodity al español. Pero también reconozco que quizás estoy en ese caso porque pues no me dedico a eso, ¿no? Pero la cosa es que yo nunca he escuchado commodity en español. No sé cómo se dice. Y no tendría ninguna duda, no tendría ningún empacho en afirmar que, de hecho, los commodities en español se llaman commodities. Entonces, por un lado, tenemos commodities que tienen valor por lo que son y ya, ¿no? Y decía, ejemplo clásico, la comida. Y por otro lado, instrumentos financieros. Instrumentos financieros, pero instrumentos derivados, ¿no? Que se llaman así porque su valor está derivado de la promesa que representan. Por ejemplo, en el caso de los campesinos, bueno, vamos a firmar uno de estos contratos financieros por la promesa que tú, campesino, me vas a hacer de entregarme una cosecha de café. Entonces, yo te voy a dar a ti dinero por esa promesa. Dice, un instrumento financiero que tiene un mercado bien desarrollado para que se pueda mercar se llama seguridad. ¿Por qué? Pues porque el mercado te da una seguridad para hacer los trámites. Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a poner este ejemplo interesante. ¿Saben ustedes qué cosa es el oro verde? La marihuana es el oro verde. Fíjense, la marihuana tiene valor en sí misma. No porque se coma o porque se beba, sino porque la gente le da valor a la marihuana. Por eso. O porque se fume, ¿no? Sino porque la gente le da valor a la marihuana. Sin embargo, el mercado de comercio de la marihuana no es institucional. Fíjense, el mercado, o sea, existe, ¿no? Hay un mercado para mover marihuana. De hecho, la marihuana es lo menos que mueve de lo que mueve ese mercado. Sin embargo, no es un mercado institucional y ese es el problema. Ahora, también para hablar un poco de eso, ¿se dan cuenta de cómo poco a poco las sustancias nocivas con las que el hombre puede intoxicarse van regularizándose a través de la historia? O sea, piensen en esto. El tabaco, el alcohol, ¿sí? Esas dos son cosas que, pues, en principio no eran legales. Tenían un mercado negro en el cual se movían. Por supuesto, pues, podemos pensar en el caso específico de, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y la prohibición en los años 20 en la ciudad de Chicago. ¿Se acuerdan? La época de los intocables y... Exactamente eso. Hoy día, esas dos industrias son industrias de las más rentables que existen en los mercados institucionales, ¿no? O sea, es rentable, es institucional, se ve bien, ¿no? A pesar de que se trata de veneno. O sea, en los dos casos son veneno. Bueno. No se sorprendan, jóvenes, si el día de mañana si el día de mañana ven, por ejemplo, no sé, campañas así como hacen para, por ejemplo, el cigarro, ¿no? Ya sabes, las cajerías dicen fugar mata, ¿no? En todo el mundo dicen así las cajerías. Este, bueno, en otros idiomas dicen smoke and kills o curry to be budget no sé, ¿no? Entonces, dicen así, ¿no? Las cajetillas. Bueno. No se sorprendan si el día de mañana en las en las cajetillas de cigarros de marihuana de tus hijos dice precisamente fumar marihuana te hace perder a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque estamos aún tris de legalizar todas estas cosas. Estamos aún tris de eso. Y es una de esas cosas que tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia adelante. Es decir, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. No. Lo que estoy diciendo es que hay tanto dinero metido ahí que los gobiernos del mundo no se van a no se van a dar el lujo de no participar. Exactamente como pasó con el caso tanto del tabaco como del alcohol. Había tanto dinero metido ahí que los gobiernos no se iban a dar el lujo de no participar. Entonces lo que hicieron fue que lo reglamentaron lo legislaron y entonces convirtieron a esos mercados y a los instrumentos que tienen que ver con esos commodities en seguridades. ¿Por qué? Porque hay un mercado en el cual se pueden mover esas esas esos commodities de manera segura de manera libre de manera sencilla lo mismo va a pasar con las drogas jóvenes lo mismo entonces es importante que ustedes que ustedes sepan eso ahora dentro de los mercados derivados los mercados los instrumentos de renta fija prometen cierto rendimiento para la persona que lo tiene en un en un horizonte dado de tiempo sí